amigos del performance y el arte escatológico vais a ver un acto semi macabro y es que como se puede apreciar ahí delante tenemos una vomitada un vómito delimitando un paso de cebra y hasta hace un momento estaban ahí palomas y gorriones alimentándose y disfrutando ahora como veis amigos de la fauna ibérica el pajarillo se acerca al vómito ahora se acerca uno ahora se acercan dos lo que otro expulsó la guarrería escatológica suma y aquí viene la paloma que era la propietaria del vómito y viene gorda como un lechón y se va a apropiar en este performance en el que aunque los coches molestan las palomas y los pajarillos ahí van ahí los vemos amigos es el momento de la verdad la paloma viene como loca como diciendo pero como es esto posible mi performance me lo vais a joder la paloma cruza el paso de cebra de forma disciplinada va medio loca porque está viendo que los malditos pajarillos se están alimentando del vómito hay para si pensó quien mísero de mí es más pobre que yo y cuando volvió la vista yo la respuesta viendo que otros pájaros se alimentaban del vómito que la rojo la paloma merodea y está a punto de soltar una blasfemia mientras tanto se consuma el performance post marina abramovich en este momento hiperscatológico lo que creíamos que era un vómito a lo jackson pollock se ha convertido en el alimento para toda clase de pájaros pajaritos y pajarracos larga vida al performance